Hola que tal amigos como están sean bienvenidos al capítulo número 19 de historia en caliente sabes que estamos pues bastante contentos del capítulo pasado que fue como un experimento para ver qué tal les gustaba este tipo de temas conspiranoicos y pues ha resultado todo un éxito lo que les ha gustado y pues a ver si en algún momento pues volvemos a traer este tipo de teorías no van a ser siempre sino periódicamente bueno en esta ocasión pues ya lo están viendo aquí en pantalla y para los que nos escuchan en Spotify ahorita lo van a escuchar tenemos una invitada muy especial pero antes tengo que presentar a los que siempre me acompañan en primer lugar voy a presentar a Gustavo por favor preséntate a Hey Guzzi hey que pasó razas espero todos se encuentren súper bien nosotros nos encontramos súper genial y bueno muchas gracias por vernos ya casi llegamos a los 20 capítulos entonces Raúl por favor qué pasó con el pastel que nos habías prometido el pozole de Guerrero maestro el mezcal a ver nada de algo a ver aquí cúmplenos a ver banda por favor para que este cuate nos cumpla por favor cometen hashtag rulos dales pastel de 20 por favor para que este video llegue a más personas y así Raúl tan siquiera pues nos dé algo algo de comer ¿no? y socialice todo lo que hacemos hablando de socialismo pues yo creo que el tema de hoy se va a prestar así que síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y por supuesto YouTube y Spotify gracias perfecto el pal para el 20 les tengo un regalo muy especial ahí nada más espérense aquí vamos a tener de invitada en el 20 y bueno el siguiente pues nuestro colaborador Alejandro por favor preséntate qué tal a todos muy buenas espero que todos estén muy bien sigan disfrutando de nuestros capítulos y pues ya lo dijo Gus esperemos que que aquí el jefe de jefe se ponga la del pueblo con algo para el capítulo número 20 y de la misma forma pues me da mucho gusto tener a nuestra invitada el día de hoy espero que se la pase muy bien y que el tema que nos va a presentar sea del agrado de toda la audiencia perfecto al lado de mí se encuentra Emil por favor preséntate hola hola buenas noches buenas tardes buenos días depende de la hora que nos estén viendo es un gustazo estar aquí de nuevo después de la pelea que tuvimos en la tarde no no es cierto perdón Amanda no 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 bueno contextualizando así rápido es que en la tarde tuvimos una pequeña discusión muy estúpida porque Raúl han de saber que nos explota y bueno no está de aquí para allá en fin ni modo a veces hay que doblar las manos y seguir aquí pero aquí estamos en contra de nuestra voluntad no es cierto no es cierto estoy muy feliz de estar aquí otra vez y pues bienvenida a nuestra invitada del día de hoy espero que les guste el tema que va a estar muy bueno gracias si va a estar excelente y bueno es el último capítulo que nos acompaña Emilna gracias a mí tienes rating güey entonces no lo dices porque se está muriendo por la vacuna nada más güey si es cierto casi me muero por la vacuna pero aquí estoy aquí estoy pero vacúnense por favor a pesar de que tengan consecuencias vacúnense como diría Fox vacúnate y te vas pero vamos a continuar este a mí no me estoy gustando al último a Jorge ya lo oyeron bueno pues buenas noches a todos espero que se encuentren bien y bueno espero que disfruten este nuevo tema que tenemos este un invitado especial entonces pues sean bienvenidos nuevamente y pásenla bien como contexto es que Jorge dijo lo del gato porque siempre en el capítulo que grabó y varios tiene sus gatitos y luego lo interrumpen por eso se sorprendió que era en el blooper fue en un blooper fue que te interrumpió verdad que saltó el gato y bueno que es para mí un honor darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy rosa por favor preséntate este a bueno hola muchas gracias por invitarle por invitarme pues bus muchas gracias por pensar en mí pues yo soy rosa yo soy historiadora como creo que todos aquí este de la universidad autónoma de querétaro pues en realidad yo me dedico a estudiar exilio republicano español y mujeres dentro del comunismo eso es como mi línea de investigación pero pues hoy quise platicar acerca de un tema que siempre me ha gustado mucho como que es un evento que me entretiene bastante que es acerca de el magnicidio de Trotsky pero en específico quiero hablar sobre pues el asesino de Trotsky que es Ramón Mercader entonces pues si el título de este pequeño relato es Ramón Mercader y el asesinato de León Trotsky mira bueno antes de iniciar antes de que inicies disculpa que te interrumpa pues efectivamente muchos conocemos a Trotsky es un personaje que siempre se ha discutido en historiografía bueno podemos decir historiografía soviética y rusa actualmente si él no fue un revolucionario o fue un traidor hay muchos que lo manejan como un traidor como un hombre que no quería o de las raíces de la revolución que había causado Lenin y ven bien su asesinato y tal nos vas a comentar vamos a ver ahí las cuestiones de la muerte de este hombre pero adentrarnos este personaje va a ser muy interesante casi no había oído tanto su historia más que vi una película ya hace muchos años de la asesinato de Trotsky donde salía pero no había entrado en profundidad sobre Ramón Mercader y bueno pues te cedo los micrófonos para que nos cuentes quién es este personaje y cuál es su peculiar historia claro pues comienzo pues en este podcast dialogaremos acerca de uno de los acontecimientos más icónicos dentro de la historia de las disputas entre revolucionarios el magnicidio de León Trotsky ocurrido en Coyoacán, Ciudad de México el 21 de agosto de 1940 sin embargo con el fin de salirnos un poco de lo convencional y discutir los problemas de la URSS y su exilio nos adentraremos más a la vida de aquel hombre que cometió el asesinato el militante comunista español Ramón Mercader Mercader nació el 7 de febrero de 1903 en Barcelona hijo de María Caridad del Río Hernández María Caridad fue una mujer totalmente ajena a su familia salvo por sus propios hijos pues tras un romance fuera de su matrimonio la internaron en un hospital psiquiátrico donde incluso tuvo varios intentos de suicidio al salir se mudó con sus hijos a Cataluña de Cataluña a Francia donde incursionó en el pensamiento marxista tomando contacto con el partido socialista francés y posteriormente con el partido comunista francés el PCF ya metiéndose con la internacional y esto es interesante porque pues esta mujer se va a alejar totalmente de eso, de su familia porque ellos para que no se enteraran de que había tenido como un amorío ahí extraño fuera de su matrimonio pues la encierran para que nadie se entere pero pues ella en realidad no tenía problemas psiquiátricos y por eso huye a Francia y termina pues convertida al comunismo y bueno, continúo en 1931 con la proclamación de la Segunda República Española Ramón regresó a Barcelona ellos estaban en Francia donde también se involucró rápidamente con la militancia comunista específicamente con el partido comunista de Cataluña el PCC y según el hermano de Ramón él era un hombre muy inteligente enérgico y decidido esbelto, alto, de un metro con ochenta y cinco y muy simpático se supone que siempre vestía con mucha elegancia además de que hacía gimnasia y decía que él podía doblar una moneda de cobre de diez centímetros con tres dedos durante los años era como el Brad Pitt comunista ¿no? ese cuate sí de hecho tiene muchísima fama de mujeriego sobre todo durante los años de la Segunda República que bueno nada más para recordar la Segunda República es el periodo de ahorita no recuerdo creo que son nueve años en los que pues se vota al rey de España y hay un gobierno de izquierdas en España ¿no? este y por lo que realmente treinta y uno al treinta y seis si no me equivoco ajá porque en el treinta y seis se da el golpe de estado que de Francisco Franco y es cuando comienza la guerra civil ahorita todavía estábamos hablando de los tiempos de la Segunda República de hecho que te voy a decir algo que es sorpresa también para los que nos están escuchando aquí este tema lo vamos a retomar dos semanas después porque vamos a hablar también de la desaparición de Federico García Lorca entonces ese tema ahí vamos a agarrarlo temazo temazo porque son muchas teorías de donde desapareció y todo pero bueno pues nada más para que se vayan dando una idea de los temas ahí continúa y bueno me quedé en que pues Ramón Mercader tenía esta fama de mujeriego y de hecho se sabe que durante la Segunda República tuvo un breve romance con Marina Ginesta que Marina Ginesta es una fue una joven militante comunista que tiene una foto icónica ahorita no se las puedo mostrar pero es una foto en donde está ella como con una fusca y está arriba de un edificio en Madrid es de las más famosas cuando hablan de milicianas casi siempre ponen esa foto esta foto va a estar apareciendo en edición ahí 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 está ahí al ladito ahí al ladito va a estar apareciendo ok es además de esto durante el periodo republicano fue encarcelado varias veces él va a pisar la cárcel muchísimas veces típico comunista y bueno al desatarse de la guerra civil española en 1936 Ramón participó en varias columnas es decir en varios batallones si lo queremos ver así especialmente con el Partido Socialista Unificado de Cataluña y con la UGT que era como el sindicato de socialista también llegó a ser comandante de una división del ejército republicano y en 1937 que es cuando todo va a dar una vuelta totalmente Caridad Mercader su madre fue reclutada por la NKBD la NKBD fue el Departamento de Asuntos Internos de la URSS es decir el antecesor de la KGB su mamá fue reclutada y ella persuadió a Ramón a también unirse a la NKBD entonces a la mitad de la guerra se fueron a Francia y luego se fueron a la Unión Soviética donde recibieron entrenamiento huyendo así de la desgracia que estaba sucediendo en España muchos dicen que pues Caridad quería como salvar a su hijo de tener una muerte trágica en la guerra y por eso se lo lleva a a la Unión Soviética además de que ambos eran como convencidos comunistas y pues no podían dejar escapar la oportunidad de trabajar para la URSS y bueno después de que ya se van a entrenar y todo esto el plan de magnicidio el plan de magnicidio hacia Trotsky ya se venía gestando dentro de la inteligencia soviética desde el 38 por lo que se le encargó a Ramón Mercader acercarse a los círculos íntimos del político así que uno de los primeros pasos para lograrlo fue adoptar una falsa identidad con el nombre de Jax Mornar que se supone que era un estadounidense aquí quiero mencionar algo que se me hace que siempre me ha hecho ruido sobre Jax Mornar y todo esto porque Ramón Mercader era catalán era español y se hace pasar por un gringo ¿no? de verdad nadie se dio cuenta de que no era un gringo o sea como lo de la película esta de super cool y casi casi bueno no se puso un apellido todo feo como McLovin ¿no? pero te das cuenta ¿no? pero él pasó como Jax lo vamos a ver él pasó mucho tiempo bajo esa identidad es que luego los espías los entrenaba muy canijo por ejemplo Matajari también era de una identidad no me acuerdo si rusa o no me acuerdo y se hizo pasar por estadounidense a mí ni osa la ves y no parece estadounidense no y tengo el acento también yo pienso que te delata un buen pero pues pues parece que de él no se dieron cuenta entonces la inteligencia soviética empezó a rastrear a una chica una trotskista que vivía en Francia llamada Silvia Agelof ella me parece que también era norteamericana y los como que los juntaron le pidieron a Mercader que empezara a seducir a esta chica Silvia Agelof y lo consiguió en París empezaron a tener una relación y eso hizo que Ramón Mercader empezara a ser como conocido dentro de los círculos trotskistas y empezara como a tener a ser una persona de fiar pero pues si resulta como muy interesante como la URSS puede hacer que dos personas se hagan novios pero bueno su relación fue muy fructífera y continuó hasta el 39 cuando ella se regresa a Estados Unidos y para este momento trotski ya ya estaba exiliado aquí en México este me parece que él se exilia en el no en el 38 lo matan no el 40 lo matan entonces creo que se exilia en el 38 antes de la llegada de los republicanos este y bueno aquí ya les voy a hablar rápidamente sobre lo que fue la operación para matar a trotski ahorita estamos hablando de que Mercader está en está en en París y está haciendo cosas comunitas en París pero vamos la operación pato fue algo que se empezó a bueno no era pato 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 en ruso imagínense cómo se dice pato en ruso así se llamaba pato patoski patoski ajá este pero bueno esta operación fue la orden explícita de Stalin para llevar a cabo el asesinato del camarada trotski esta operación comprendía la participación de tanto comunistas mexicanos del PCM y comunistas españoles del PCE salidos de la guerra civil lo cual es un fenómeno muy interesante porque yo pienso que no se le da suficiente como actuación o suficiente agencia al partido comunista de España dentro de de este de este asesinato de todo este complot este porque pues a trotski lo van a asesinar en el 40 y para el 31 y en el 39 que es el exilio republicano pues ya había células del partido comunista de España aquí en México entonces pues realmente yo yo si creo y según lo que he leído no pues si tuvieron mucho mucho que ver y se le echa mucho la culpa solo a Ramón Mercader y al partido comunista mexicano cuando hay que ver qué onda con el partido comunista de España pero bueno este pero eso no tendría no tendría que ver tanto también con esta guerra civil que hubo que ya no tuvieron tanta fuerza y a lo mejor por eso no los consideran no porque cuando llegan como exiliados llegan los partidos completos o sea llega el partido comunista y vuelve y vuelve a armar todo su empiezan a escribir periódicos tienen bases todo esto ¿no? y llegan muchos comunistas bueno se quedan más comunistas en Francia pero también llegan muchos comunistas aquí a México y hacen sus reuniones y todo eso entonces yo sí veo ahí algo sospechoso pero bueno eso es ya yo como mi apunte de pseudo historiadora pero bueno les decía que la operación Pato comprendía la participación tanto de comunistas mexicanos como de comunistas españoles el primero de ellos el primer comando si lo podemos llamar así estaba dirigido por David Alfaro Siqueiros creo que muchos conocemos este este evento y el segundo de ellos estaba dirigido por Ramón Mercader y por Caridad Mercader es decir madre e hijo ellos al principio no estaban considerados para llevar a cabo el asesinato ellos solamente fueron enviados a México para recabar información acerca de lo que hacía Trotsky quien estaba encargado de asesinar a Trotsky pues era Siqueiros y los comunistas mexicanos y bueno en el verano de 1939 tras el estallido de la segunda guerra mundial Ramón convenció a Silvia Aguelov a mudarse a la ciudad de México recordemos que Silvia era esta mujer que sedujo en Francia para poder reintegrarse con los trotskistas y de hecho lo hizo Silvia Aguelov empezó a vivir con él aquí en la ciudad de México así como Caridad también se mudó y comenzaron sus labores de inteligencia para este momento se supone que Silvia Aguelov no sabe nada acerca del plan o sea ella es como inocente pero pues hay muchos textos que la verdad la es como de Silvia Aguelov de verdad no te diste cuenta de que Ramón Mercader quería matar a Trotsky pero bueno luego te dice no no y atrás está la pizarra llena de planes así conectados con puntos no no como crees no esto es decoración ahí no sé si esto podría ser puesto a debate porque pues igual la inteligencia de la US pues yo creo que fue de las de las mejores igual pues si los entrenó re bien como para no hacer que se dieran cuenta yo hasta donde sé y hasta lo que he leído sobre espías o agentes no sé cómo se les puede decir este pues tiene la capacidad de de entablar relaciones con tal de llegar a su objetivo o igual tal vez no se dio cuenta o tal vez llegó un día y le invitó a cenar y le dijo sabes que soy espía no sé pero yo creo que eso sí puede estar muy a discusión ¿no? Sí sí sigue siendo una discusión la verdad que ese misterio no está resuelto sobre todo porque pues ya todos están bien muertos entonces no hay forma de saberlo a ciencia cierta pero bueno les sigo comentando comenzaron sus labores de inteligencia en el 39 y fue en la madrugada del 23 de mayo cuando sucedió el famoso evento en el que Siqueiros famoso muralista mexicano y perviente comunista que incluso peleó en la guerra civil española este pues y otros comunistas armados asaltaron la casa de León Trotsky en Coyacán sin éxito alguno creo que todos lo hemos visto lo hemos visto lo hemos leído de cómo llegaron balasearon se fueron y no mataron a nadie este es que parece que les querían hacer una advertencia así como narcos no sí algo así pero está muy raro también este evento estuvo muy raro pero entonces pues la operación pato falló y tuvieron que buscar un plan B entonces el mismo Stalin decidió que los Mercader fueran el plan alternativo en el cual este Ramón Mercader bajo su nueva personalidad o su seudónimo como Jalex Mornart a través es que el nombre está medio raro ya qué ya Jax Jax Ajá Mornart Mornart así se puso bueno muy mexicano desde dónde viene de Oaxaca bueno a través a través su relación con Silvia cultivó empezó a cultivar una relación muy cercana con Trotsky o sea Trotsky le abrió las puertas de su casa en la cual compartían escritos se leían textos me parece que él quería escribir bueno decía que quería escribir una biografía sobre Trotsky etcétera entonces se empezaron a volver muy cercanos y fue el 20 de agosto de 1940 que el plan fue concretado y en un momento cuando estaban a solas pues Mercader pues le dio el pioletazo que todos conocemos evento que lo dejó sin vida tras 12 horas de bastante agonía y pues al enterarse de esto y aquí es donde empiezan las cuestiones Silvia Agelof intentó suicidarse eso es lo que se dice que dijo así como de ay anduve dos años con un espía me voy a matar pero bueno Leon Trotsky en realidad era un personaje muy protegido por las autoridades mexicanas por su calidad de refugiado político ¿no? por lo cual pues Mercader fue rápidamente atrapado y condenado a 20 años en prisión y aparte tremenda prisión a la que la mandaron no sé si se imaginan si les estoy hablando de 1940 ¿dónde fue a parar Ramón Mercader? pues sale Cumberri pues la más famosa efectivamente el hogar de varios de nuestros bueno varios personajes que hemos hablado aquí Lecumber Ramón Mercader fue a terminar Lecumber y bueno este en realidad el ataque no se suponía que debía de ser así Caridad Mercader había planeado un ataque contra la casa de Trotsky en el momento en el que Ramón estuviera adentro y este aprovecharía la confusión para dispararle pero Ramón se mostró en desacuerdo y decidió encargarse él mismo de asesinar en solitario a Trotsky o sea como que él cambió de planes en ese momento y pues la super cagó porque bueno no la cagó o sea porque si lo mató pero pues la atraparon pero ¿por qué? o sea ¿por qué regarla de esa manera? o sea ¿le tenía ganas? o ¿quién? Sí, obvio A ver Trotsky voltea te va a dar una sorpresa y órale Sí lo que cuentan es que estaban en la oficina de Trotsky y él se agachó como para sacar un papel de su de su cajón y en eso lo que había ahí era un piolet y le dio o sea sí yo pienso que fue algo impulsivo así de que ahí lo tengo ya ya lo voy a no como tipo mira una mosca y órale a todo sea forestal este y bueno y Caridad Caridad Mercader y otro comunista esperaban a Ramón en las inmediaciones de la casa de Trotsky en un coche para ayudarle a escapar pero se dieron cuenta de que el atentado había fracasado en cuando observaron el ajetreo y escucharon las sirenas de las patrullas de la policía sin que Ramón hubiese salido porque su casa estaba llena de guardias este ante lo cual pues ambos huyeron del lugar y abandonaron con rapidez el país es decir la mamá de Ramón Mercader abandonó a Ramón Mercader así lo votó este no obstante según el testimonio del que luego sería el abogado de Ramón Mercader Eduardo Cisneros fue Caridad quien antes de salir ilegalmente del país hizo las gestiones necesarias para que su hijo recibiese asistencia o sea para conseguirle un buen abogado el elegido a sugerencia de Vicente Lombardo Toledano fue Octavio Medellín pero ahí el nombre que suena no es el del abogado sino quien le recomienda el abogado a Caridad tenía que ser Lombardo Toledano un nombre bueno colmillos del jovenazo Lombardo Toledano estaba en todo este y de una forma muy confusa pero bueno este para hablar de Toledano también tendría que ser otro podcast completo y bueno se supone que a Lombardo Toledano pues Caridad no le revela la identidad del presunto asestino de Trotsky no le dice que era su hijo más bien y aquí tengo una cita según que ella le dice así de fíjese licenciado lo que ha hecho este chico es hijo de una queridísima camarada que se encuentra fuera de México y yo en razón de esa amistad con la madre he venido a solicitar que sea en cargo de su defensa o sea ella se desentendió dijo yo no quiero terminar en Lecumberri ay güey ayúdenlo este y bueno Caridad llegó Caridad Mercader finalmente llegó a Moscú casi un año después del asesinato de Trotsky pues anduvo saltando de lugar en lugar en marzo de 1941 y bueno el 17 de junio el director de la NKBD recordemos la inteligencia rusa le organizó un gran recibimiento en el cual el presidente del presidium del soviet supremo de la unión soviética condecoró a Caridad Mercader con la orden de Lenin y para Ramón se le reservó la estrella de héroe de la unión soviética o sea porque pues mataron al mayor enemigo de la unión soviética creo que que es obvio que le iban a dar muchos aplausos este y bueno aquí es como que empieza una parte que luego no es tan sonada pero pues Stalin decide que Ramón Mercader tiene que ser liberado no se puede quedar en en lecumberri menos siendo un héroe de la unión soviética entonces ordenó una segunda operación que creo que no apunta el nombre de la operación pero también tiene un nombre la operación con la operación Nomo se llamó y no era Ramón Mercader no sé los nombres el pato el Nomo Mago de hoy al último le van a poner no era un hombre muy creativo me siento como alguna de ustedes llegó a ver el show secreto que pasaban en el canal 11 no sé me siento así como si estuvieran poniendo nombres el supremo agente poniéndole nombres chistosos a los otros agentes y por qué Nomo no pues cuando has visto un Nomo salir de la casa y bueno este las primeras referencias del plan datan de mayo del 43 recordemos que a mercader lo encarcelan en el 40 y bueno a finales de este mismo año la unión soviética abrió su embajada en México lo que le proporcionó cobertura legal a la NKBD en México y sus objetivos principales eran dos dar cobertura a las operaciones de espionaje que los soviéticos realizaban para conocer los secretos de la bomba atómica estadounidense y sacar a mercader de la cárcel era el objetivo de la NKBD aquí en México bomba atómica estamos muy cerca de Estados Unidos y tenemos que sacar a mercader y bueno a finales del mismo 43 la embajada soviética diseñó un plan en el que mercader podría huir durante una de las salidas de la cárcel para ir a declarar al juzgado aprovechando una reducción de la guardia que lo estaba custodiando mercader sería introducido en un coche y sacado del país aquí hay un personaje del que la verdad no quise hablar Eitington y Eitingón algo así que también es un espía pero la verdad que va a formar parte tanto de la operación pato como de la operación nomo pero la verdad no me quise meter en su vida lo interesante es que ayudó a Dady Ramón y él ese espía es el que estaba coordinando el plan la operación resultó un fiasco a la incapacidad la desconfianza y las rencillas entre los operativos soviéticos españoles y mexicanos se unió a la inesperada presencia en el país de caridad mercader que de repente de estar en la unión soviética se apareció aquí en México otra vez porque al parecer se embarcó personalmente en una serie de gestiones con las autoridades mexicanas para conseguir la libertad de su hijo de hecho madre e hijo incluso pudieron verse pudieron verse personalmente fuera de la prisión la aparición en escena de caridad y sus gestiones habrían alertado a las autoridades mexicanas que endurecieron el régimen carcelario de Ramón de forma que los intentos de conseguir su huida habrían resultado infituosos o sea que pudo haber funcionado la operación pero tuvieron dos problemas uno los comunistas se odian entre ellos es más todas las personas de izquierda se odian entre ellos y más los comunistas bueno todavía los enraquitos creo que sea de más pero este sí o sea mezclas soviéticos mexicanos españoles y les dices que se pongan de acuerdo para sacar a un vato de la cárcel no lo primero se van a agarrar a golpes y por eso también perdieron la guerra civil española este y luego dos o sea caridad llega a a decirle a todo el mundo que quiera sacar a su hijo de la cárcel entonces no me imagino a la mamá y si yo lo saco ¿qué te hago? así o sea no llegan como agitar ahí el avispero pues todo el mundo se da cuenta y bueno consecuencia de ello los soviéticos ordenaron a caridad que dejase México de inmediato y no volvieron a plantearse más intentos para sacar a Ramón Mercader de la prisión por lo cual tuvo que cumplir completo su pena de 20 años de reclusión en la prisión de Lecumberri casi todos los que han tratado el tema al igual que el propio Ramón atribuyeron el fracaso en todo o en parte a la presencia de Caridad de hecho Ramón nunca perdonó a su madre por la interferencia en la operación y la consideró responsable del periodo adicional que tuvo que pasar a encarcelar imagínense esa relación madre-hijo o sea ambos son espías te abandono en la cárcel luego vuelvo te trato de sacar pero en realidad la cago y te quedas más años allí pero pues yo ya me voy a la Unión Soviética porque Stalin es mi amigo personajas no habrá llegado a México nomás por la pura intención de fregar de chingar o sea igual y sabía que si llegaba le iba a regar no sé porque al final es tu hijo o no o sea como que pues si quieres pues si lo quería yo creo bueno eran comunistas recuerda que se odian me había quedado en lo de que pues la relación entre Caridad y Ramón es extraña y justamente ahorita que tuvimos el corte me fui a buscar una cita de unas memorias que escriben que escribe alguien que era cercano a Caridad y según es una conversación entre Ramón y su mamá se las va a leer dice Ramón terminada la guerra quiero quedarme a vivir en España la guerra civil España Caridad tú no eliges ninguno de nosotros elige solo hacemos lo que nos dice el partido Ramón me niego Caridad métete esto en la cabeza de una puta vez ahí puedo decir groserías es una cita no soy yo no soy yo no soy yo no soy yo de una puta vez ok vale dice no piensas solo obedeces no actúas por tu cuenta solo ejecutas no decides solo cumples tú serás mi mano en el cuello de ese hijo de puta mi voz será la del camarada Stalin y Stalin piensa por todos nosotros fin de la cita lo cual este como perviente Stalinismo pues es muy típico de la época o sea lo vamos a ver en prácticamente todos los partidos comunistas ligados a la internacional eso de que oh el gran camarada Stalin te adoramos y tú piensas por nosotros se va a ver muchísimo entre los cuarentas treintas cuarentas y ya un poco la primera mitad de los cincuenta pero bueno he escuchado las bonitas palabras de caridad continuó ya casi termino para que podamos comentarlo este pero dice en agosto de mil novecientos cincuenta y tres se supo su verdadera identidad él estuvo encerrado en Lecumberri con su seudónimo como Jax Mornat y hasta el cincuenta y tres pues se supo quién era el seis de mayo de mil novecientos sesenta Ramón Mercader acabó su condena y pudo viajar a Moscú con un pasaporte chico eslovaco allí donde seguía viviendo su hermano Luis se estableció con su esposa Roquelia en la estructura de la KGB ya convertido en KGB llegó a coronel siendo condecorado en secreto como un como héroe de la Unión Soviética con la orden de Lenin y la medalla de oro la más alta distinción de la Unión Soviética pasó sus últimos años viviendo entre Moscú y La Habana donde murió de cáncer en 1978 y bueno aquí hay una teoría de conspiración que ahí se me hace muy cagada pero pues pero dicen que corrió el rumor de que la enfermedad su cáncer había sido provocado por un reloj regalo desde la KGB contaminado de polonio radioactivo para eliminar la posibilidad de que se revelara información secreta y bueno él está enterrado en el cementerio moscovita de Kunstevo reservado a solo héroes de la Unión Soviética bajo otro nombre falso que es el de Ramón Ivanovich López y además también tiene un lugar de honor en el museo de la KGB en Moscú que yo no sabía que había un museo de la KGB suena horrible pero bueno bueno por lo menos este hay un museo también de espías en China donde nada más los ciudadanos chinos pueden pasar extranjeros no te permiten porque se supone que son secretos de estado así pero esa teoría de conspiración de de que le dieron un reloj con polonio radioactivo para matarlo lo encontré en varios lugares o sea puede que y la verdad es que la inteligencia todas las inteligencias en esa época estaban muy jodidas o sea puede ser que sí de hecho recientemente este no sé si ustedes se acuerdan de un caso de un agente que escapó de Rusia este y se supone que le iban revelar unas cosas se vio con unos amigos de la KGB le dieron un café y un mes después había fallecido de cáncer se le había caído todo el pelo la piel se le hizo más delgada falleció de cáncer ¿qué pasó? que los amigos le dieron una balita de polonio en el café y cuando lo bebió pues está le causó un cáncer que lo mató en menos de un mes así que yo la verdad sí quería ese tipo de teorías porque incluso por ejemplo Estados Unidos intentó crear puros explosivos para Fidel Castro pues se dejó de fumar no por otra cosa porque le tenía miedo sí sí puede ser sí pero suena muy loco y bueno ya prácticamente esa es la historia de Ramón Mercader les dije que no les iba a hablar prácticamente de Trotsky este justo porque pues creo que es un todavía es muy controversial hay muchos que piensan pues cosas chidas hay otros que no y así entonces y la verdad la historia de Trotsky ya es muy conocida y creo que la de Ramón Mercader no tanto y se relaciona mucho con México se relaciona mucho con España y se relaciona mucho con la Unión Soviética que es algo que va a pasar seguido en en esta época o sea con los partidos comunistas como ese tipo de triangulaciones ese tipo de operaciones y el asesinato este asesinato es considerado como el más significativo del del siglo XX o sea como que el que más cambió el destino de muchas cosas y eso que también pues hubo magnicidios como el de Kennedy o quien más se murió bueno no Allende no pero iba a decir Allende pero ese está ese no fue como tal magnicidio no ese fue Estados Unidos ese es bueno lo suicidaron se suicidó quién sabe pero perdón ahí me equivoqué tal vez los activistas ¿no? por ejemplo Malcolm X y Martin Luther King ajá muchos asesinatos pero realmente encontré varias fuentes o sea que decían así pues este fue el que cambió más el destino de la guerra fría así prácticamente y pues interesante porque sucede en la ciudad de México sucede en una calle de ahí de Coyoacán este y ante los ojos de Lázaro Cárden este pero pero ahí termina mi intervención ok muy bien la verdad es que estuvo muy interesante como ya le dije a mi compañero de mí es este interesante ver a un personaje como Ramón Mercader ¿no? a veces uno no se pone a pensar que este tipo de personajes tienen una historia de transpondo también muy interesante de hecho si podemos ver inspiración de este tipo de historias léanse la novela de El complot mongol de Rafael Bernal siempre la recomiendo porque es una de mis aparte que es una de mis favoritas es una historia que está muy basada en la historia tanto de Ramón Mercader y estos magnicidios ¿no? no les voy a decir el final pero pues es un final muy parecido al que vimos ¿no? las películas también están muy rescatables sobre todo la última con también Alcázar creo que es muy rescatable porque se basa mucho en esta historia del libro pero quiero ir a mis compañeros a ver qué les pareció esta historia que trajo nuestra compañera ¿qué opinan? no pues es que toda wow ahora sí que vida de ese cuate ¿no? o sea tal vez te podrás imaginar me vuelvo espía con mi pareja sentimental o con con mi compa con mi amiga que sé yo ¿no? con el camarada pero volverte espía junto con tu jefa pues wow ¿no? y luego bueno ahí sí ahorita responderá Rosa ¿qué pasó con la con la francesita realmente después de todo con este es que no recuerdo el nombre estaba medio complicado ajá ¿qué sucedió? o sea pues ya lo votó se quedó aquí en México se fue a Moscú se regresa se regresa a vivir a Nueva York y y Ramón Mercader siempre la la defiende o sea en los como juicios siempre la va a defender de que no pues ella era inocente ella no sabía nada que no sé qué pero la verdad hay muchas otras fuentes que te dicen que sí que Silvia Aguilov fue parte de del complot o sea de de todo eso o sea de que Ramón la convenció de que había que asesinar a a Trotsky pero vamos o sea no no se sabe eso yo lo leí como en un artículo nada más eso no si este iba iba a comentar otra cosa pero espera te dejan que recuerde mejor otra de mis compañeras y ahorita vuelvo a participar pues ah sí George es que se va a hacer muy curioso este personaje digo así recordando su bueno viendo su vida me recuerda tanto a que en esta época se prestaba mucho este tipo de de situaciones ya lo había mencionado creo ahí me recordó mucho a Bruno Traven que que también por ahí se supone que es alemán pero por ahí también le llegaron a decir que era agente ruso y después que bueno el mío también avivó su su historia de conspiración porque creo que se puso no sé cuántos seudónimos como seis y creo que su esposa ni siquiera supo la verdad no quién era y en su lecho de muerte llegó a decir que era alguien más entonces este pues igual en este tipo de manejo de la inteligencia rusa y estadounidense pues se me hace un caso muy curioso más que nada porque este tema nunca lo había manejado a fondo entonces pues se me hace algo muy nuevo e interesante más que nada porque nos adentra estas historias muy comerciales no sé de espías y todo esto que a lo mejor parecen muy voladas pero a veces si llegan a tocar en lo cierto no si llega a que precisamente veía que hace no recuerdo si fue un documental a lo mejor lo estoy mal informando pero veía que cuando construyeron la embajada estadounidense no recuerdo en qué país la tuvieron que derribar toda su estructura porque todavía estaba llena de micrófonos de la Unión Soviética entonces pues uno llegaría a pensar que en ese entonces que les iba a interesar poner en todo el esqueleto de un edificio micrófonos y de hecho creo que se ha documentado el caso de que Estados Unidos mandó a derribar todo y pues bueno para derribar casi todo un edificio de creo siete pisos entonces no es cualquier cosa esperar este tipo de actos de suicidio de ocho puñalas por la espalda casi casi no parece nada raro en estos temas no sería algo extraño bueno a mí no se me hace tan extraño que si cabe la curiosidad de saber qué puedo ser o no pero pero pues me quedo con esa parte y de verdad que está muy interesante la verdad nunca había tratado el tema nada más a grande rasgo o sea nada más como dato pero pero sí muchas gracias por la información y estuvo muy muy interesante no sé qué quieres decir o qué quieres decir si es que estaba aquí rápidamente buscando información sobre y resulta que me topé con un libro que adivinen de quién no me lo van a creer si es que mira si quieres saber si eso es para todos para todos los que nos están escuchando Rius tiene una vasta colección de libros que habla precisamente sobre comunismo y hay uno que está muy interesante que se llama el diablo se llama Trotsky y precisamente habla habla sobre todos estos sobre sobre toda su vida de cómo llega a México y hay hay una parte aquí que estaba leyendo que justamente cuando muere Trotsky estaba escribiendo una una bibliografía sobre Stalin y si me permiten leer un párrafo dice el último párrafo que escribió antes de que le dieran su seda al Merck dice una explicación histórica no es una justificación también Herón fue producto de su época sin embargo después de su muerte sus estatuas fueron aplastadas y su nombre borrado de todas partes la venganza de la historia es más terrible que la venganza del secretario general más poderoso me atrevo a pensar que esto es consolador no no dice pero pero suponemos que después ya sabemos lo que pasa y así rápidamente en uno de los en uno de los estas de uno de estos resúmenes dice poco a poco se fue descubriendo que la que la identidad del asesino pues si tenía ligas precisamente con Stalin Frank Jackson que dijo llamarse Jax Mornar era en realidad precisamente Ramón Mercader del Río y es una pequeña remembranza de su vida dice que nació en Barcelona en el 14 de madre cubana Caridad Hernández precisamente y de padre español y se hizo comunista a raíz de la guerra civil efectivamente ese año su madre se casa con Leonie Dayton el famoso general Cotó si estoy bien si estoy bien si si supongo si tú sí pues claro que estoy bien porque lo dice el maestro Ríos amigos dice al acabar la guerra ay perdón perdón al acabar la guerra Ramón fue a dar a la URSS donde recibió escuela de espionaje y terrorismo ahí les va ya convertido en agente de la de la GPU que es no 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 tengo aquí el dato que es la GPU Mercader viajó a México con su madre y entre los dos y sí que ellos organizaron el primer atentado fallido de mayo que es precisamente contra contra Totsky bueno en fin es es un libro muy interesante y bueno pues reafirma todo lo que acabas de decir es es curioso todo este tema yo la verdad no no tenía idea de la de la importancia que tiene Totsky dentro de la dentro del comunismo no y siendo él uno de los más detractores del del gobierno de Stalin no pues simplemente que estuvo muy interesante y bueno pues viene a abonar más a estos temas no hasta este tipo de de información sobre sobre el comunismo que ahora vuelve a estar en boga no vuelve a estar otra vez como que el el pan le tiene miedo otra vez a esa oscura sombra del comunismo y es interesante como no como uno va encontrándose a ver déjenme a ver si se ve aquí el libro no se ve porque tengo aquí a ver espérame me cambié el fondo fíjense aquí está entonces no es muy caro la verdad yo lo estoy vendiendo en 20 pesos no es cierto vende velo aquí está el diablo se llama Trotsky bueno está muy muy chido y no sé además no sé si Gus ya se te vino la idea de la mente antes GPU creo que es la agencia de policía soviética es lo que tal vez son las siglas de lo que mencionaba Rosa de los antecedentes de la pero es español a lo mejor no estoy seguro sí bueno porque este creo que son las siglas en en soviético en el ruso en el ruso que diga en soviético en ruso perdón en soviético perdón bueno sí este Gus ya 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 la la idea sí bueno pues se me olvidó agradecerle a Rosa tanto en la bienvenida como en bueno eso no es lo que iba a decir pero también lo voy a de una vez aprovecho ya que tiene el micrófono se me olvidó agradecerle a Rosa por haber venido este estuvimos como dos meses un mes diciendo ay sí ven y no sé qué tanto no pues es que de qué hablo no sé de qué hablar pásame un guión y no sé qué tanto y pues es que no sé estaría chido echar el chisme comunista y la verdad pues que los chismes comunistas creo que dan mucho de qué mucho de qué hablar hay tela de dónde y pues es que también se presta a Gus bueno abonando un poco a lo que dices se presta a las teorías conspirativas conspirativas ¿no? bueno este a ver eso que dices del reloj se me hace no se me hace raro porque ya lo dijo Rosa los comunistas también se se odian ¿no? y ahora lo vemos otra vez aquí en México cómo se da entre facciones este pero el grado de envenenar a alguien así tampoco sí bueno bueno yo aquí en México aquí en México también por ejemplo yo que estudio españoles también un día llegaron los del partido comunista de España y balasearon a un güey porque pues también estaba como siempre estuvo la rencilla trotskistas estalinistas entonces pues estaba el partido comunista de España y estaba el PON que es el partido obrero de unificación marxista que son trotskistas entonces hasta aquí en México se estaban balaseando después de la guerra civil o sea y es que aparte es que no no este no una vez que muere Trotsky que es lo repito es uno de los más grandes detractores de Stalin pues no acaba ahí ¿no? sino quieren quieren todavía refundirlo más el hay un partido hay una facción del partido comunista que es de los más radicales que sacó un libro de no sé cuántas páginas creo que un libro gigantesco en el que tratan de tirar todas las ideas de Trotsky o sea no conformes con matarlos quieren hundir también sus ideas quieren hundir lo que él representa tanto para la URSS como para las ideas ¿no? para su ideología bueno y regresando a la idea que iba a decir antes de los agradecimientos este bueno es que ahí también va mucho del discurso del discurso del partido comunista antes de Stalin y después de Stalin porque bueno yo me dedico también a estudiar de una u otra manera este socialismo pero en Eslovaquia y ahí hay algo hay algo muy interesante ahí ¿no? este después de la muerte de de Stalin vaya hay todo un proceso de desestalinización de de incluso sacan los documentos los crímenes secretos de Stalin no me acuerdo quién fue el que lo sacó pero sacan el documento ¿no? a manera de denuncia de todo lo que cometió sin embargo pues yo considero no como opinión propia pero sí con base en lo que he leído que al menos en el discurso digo en la práctica no dejan de ser estalinistas estos estos soviéticos ya después de la muerte de Stalin ¿no? porque vaya tienes un un partido comunista muy férreo muy muy duro con los países satélites como Checoslovaquia este que vaya quieren un proceso de socialdemocracia o sea ojo no quieren dejar de ser socialistas sin embargo quieren un digamos que una reestructuración de este sistema una revolución de este sistema estalinista entonces vaya en el discurso a mí me sorprende que sí mucha mucha denuncia a Stalin este mucho los crímenes secretos pero o sea estás denunciando pero aún así le vas a dar la medalla de honor y lo tratas como eres nacional a este cuate ¿cómo se llamaba? Carlos, ¿verdad? Carlos Mercader o sea va Ramón ¿eh? Ramón Mercader ¿Raúl o qué? Ramón Mercader Gustavo Gustavo es que vi el nombre de Ramón no pero Ramón Mercader no bueno o sea llegan Ramón Mercader a la Unión Soviética después y lo hacen coronel pero de un sistema que era estalinista ¿no? si tanta denuncia a Stalin entonces ¿para qué chingados tanta denuncia tantos crímenes de Stalin si a final de cuentas le vas a dar la medalla a alguien que formaba parte de este sistema con el que ya te estás entre comillas no sé denunciando de una u otra manera entonces a mí se me hace interesante analizar esta parte ¿no? muchos crímenes Stalin pero en la práctica yo considero que sigue el sistema soviético siendo estalinista ya hasta después que empezó Perestroika a querer reestructurar pero todos sabemos cómo acabó en eso ¿sabes quién trata de reivindicar todo lo que hace Trotsky ya dentro de la Unión Soviética y espero no equivocarme este Nikita Khrushchev incluso usando discursos más o menos dándole una idea a Trotsky pero sí o sea en esencia se trata de como no sé yo así lo veo como de maquillar un poco lo que hizo Stalin ¿no? pero manteniendo todavía la sí pues la esencia teniendo la el cuerpo del socialismo del comunismo es que bueno al menos a ver si aquí no se no armo polémica entre bueno a ver no sé Rosa no sé Rosa ¿tú qué opinas? Rosa Rosa perdón está buena la dislexia hoy siempre tengo dislexia este no sé Rosa ¿tú qué opinas? pero yo siento que parte de lo que luego hace que entre izquierdistas o comunistas socialistas se estén peleando a cada rato es tal vez la digamos que este dogmatismo hacia ciertas tendencias que luego falta o sea falta muchísima crítica o sea te casas muchísimo luego con la teoría que dices no la teoría es así y si la teoría no funciona entonces son las personas que son contrarrevolucionarias pero o sea siendo algo bueno al menos yo lo considero algo tan obvio que incluso el mismo Marx cuando lo lees es muy autocrítico con lo que él hace o sea es una constante crítica una yo lo digo no sé si era tendencia dialéctica algo así para tener una tesis una antítesis y luego una síntesis pero falta mucho eso en todas las izquierdas para que se pongan de acuerdo o sea y realmente yo considero que este es uno de los motivos para que para que entre comunistas se anden matando o sea este dogmatismo no sé tú qué piensas Rosa o no sé qué piensan los demás yo no me quiero meter en mucha polémica porque tengo ármala Rosa necesitamos quitas sí sí hazlo hazlo tengo muchos amigos tengo muchos amigos de un lado y tengo muchos amigos del otro y luego vamos a poner el título de fin a mal y me van a tirar mierda no 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 pero aquí aquí todos somos cuates aquí como chavelos todos somos amigos el soviet delegación guami te defiende sí pero aquí somos radicales y bueno bueno sí tú aquí arma polémica no importa este no pero ciertamente yo también creo o sea que sí el dogmatismo es algo que mató mató al comunismo realmente como como una doctrina y como una práctica política posible no este la división del partido comunista mexicano que se dio pues después de la guerra sucia y todo esto pues hoy tenemos como tres PCM no cada uno está dividido por cosas pues muy que para para los ajenos ¿no? podrían ser triviales pero para para ellos son irreconciliables ¿no? ajá sí son irreconciliables ¿no? este pero y también o sea seguir clavando ay es que no me estoy echando gente encima pero y seguir leyendo en 2021 así de puro revolucionario puro revolucionario pues yo pienso que es contraproducente ¿no? o sea seguir tratando de resolver los problemas del mundo leyendo y a personas que escribieron en el siglo 19 ¿no? diciendo así de no pues es que Rosa Luxemburgo dice que que es así o sea sí pero pues Rosa Luxemburgo la escribió hace muchos años ¿no? o sea yo estoy de acuerdo con que hay que leerla yo la quiero mucho ¿no? pero este pero hay que ser muy críticos ¿no? con lo que se lee y poder realmente trasladarlo a al siglo 21 y a una verdadera praxis política ya lo dije venga la mierda ahí espero los mensajes de mis amigos si ven esto lo siento mira baja su macheta aquí lo espero vamos a recortar este clip y lo vamos a poner en el video de la página sí sí como adelanto estaría muy chido como vamos a hasta le ponemos un título polémico ahí en el video Rosa ve más seguido necesitamos más polémica eso es lo que queremos Rosa pierde Rosa pierde a todos sus amigos comunistas termina mal ¿tienes amigos comunistas? digo no no es que me espante ¿verdad? pero me parece espérame espérame me parece que ya es como que muy obsoleto pensar creo yo así lo pienso yo a lo mejor voy a parecer muy mucho ¿no? tener amigos ya con esa mentalidad digo ahorita ya podemos estar un poco más abiertos a todos ¿no? todo no no sí por eso eso es lo que yo digo Dios siempre viene ya no y yo no solamente me estoy refiriendo al comunismo o al socialismo sino también a las ideas bien conservadoras de los panuchos ¿eh? tampoco son santos de mi devoción no 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 bueno mira pero al final no se eres triste otra consulta ciudadana padrino así luego eso luego vale mangos porque al final de cuentas pasa el tiempo y van cambiando tú eres periodista Raúl tú eres periodista cállate ya ves ya ves hubo un tiempo por ejemplo que mi padre dirigió algunos grupos socialistas aquí en Guerrero pero ya después se convirtió más adelante pues cambió muchos de los que bueno no sé aquí de los que estamos aquí pero aquí en lo personal mis tíos son maestros y algunos de ellos son parte o fueron parte del partido comunista ¿no? de los 80 70 todavía la famosa guerra sucia entonces pues por ese lado sí lo voy a entender que hay este 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 choque de ideas pero nosotros no sé si aún no sé ustedes compas y también Rosa me gusta escucharlos si todavía es válido tomando en cuenta lo que dice Rosa de que por ejemplo el ejemplo que pones de Rosa de Luxemburgo o de autores que escribieron hace hace 200 años hace 250 años si todavía es válido tomar en cuenta esos esas ideas para para nosotros ¿no? para para seguir formando es que no es tanto tomar ideas es formarte una crítica por eso si estás tomando una idea ¿y cómo te formas la crítica? pues leyendo a los clásicos obviamente ¿y cómo? pero pues leyendo también las reflexiones de otra gente de los clásicos por eso dice historiografía o sea sí wey sí yo no estoy diciendo que no pero ¿cómo lo haces? pues toma las ideas bueno eso sí sí o sea sí pues hay que leer a Max ¿no? sí sí todo bien es que sí hay que leerlo o sea sobre todo sí o sea de que claro que hay que leer a los clásicos y sí hay que leer a los revolucionarios pero pues tampoco a rajatabla y tampoco ser un nostálgico ¿no? que es lo que siento que que pasa es que muchas veces que vemos en eso ¿no? aquí tengo pues el famoso libro de Enzo Traverso que te llaman Melanchol mira Raúl el que me recomendaste Rulo exacto exacto te lo recomendé por una razón y es porque para que te formes un poquito más de pensamiento izquierdo está bien yo no estoy peleando con la izquierda ya te dije yo he crecido aquí con pensamiento zurdo y no me espanta no 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 me da miedo el pan y eso sí estoy gordo y le tomo el pan barras hay un autor ah pero es que se me olvida este se llama el libro que que tuvo esa media hora la no sé qué este ah 24 horas no hombre exacto no el que Kuczynski Kuczynski también hace reflexiones historiográficas muy interesantes sobre las temáticas de la filosofía y su este influencia en la historia también es bueno leerlo Kuczynski también es uno de los que recomendadísimos para tener más reflexión porque por ejemplo la otra vez me embarqué en una discusión con un cuate que me puse en una publicación es que no puede ser tú Raúl que dices que estos que hablan de historia porque publiqué ahí que me daba risa que la gente cuando hay un estado no sé de que a Miguel Hidalgo lo van a le van a hacer una conmemoración o algo y abajo la gente la ves comentando no es que Iturbide era el verdadero padre de la independencia y que no sé qué más y que la fregada y yo comenté los nostálgicos los nostálgicos y yo comenté muchas veces esas opiniones están hechas a base de videos muy tontos que encuentras en internet y que dicen ah es que lo que no sabía es de Hidalgo ah este es el verdadero padre de la patria los ves y luego las fuentes que utilizan son este Francisco Martín Moreno que ese es el principal el más grande error este este Krause también o Krause que también es muy nostálgico de ese tipo de cosas y que y creen que ya poniendo ese tipo de opiniones ya saben de historia ¿no? y me deciste este chavo es un geógrafo ahí este me dice oye es que tú crees que lo que tú piensas es correcto digo es que no es que sea lo que yo piense o lo que yo diga sino que es esa formación crítica esa formación documental que tiene la gente muchas veces está enfocada de una mala manera ¿por qué no? por ejemplo en este caso de la independencia leemos al mismo Miguel Hidalgo podemos leer a Lucas Alamán también en su historia podemos leer a otros a Bustamante a Bustamante a Mier también que escribió con Bustamante oye Rosa perdón no sé si ¿qué tienen contra Bustamante? yo no dije nada fue el Gustavo oye no sé si tengas algunos algunos libros que nos puede recomendar bueno también para toda la audiencia yo quería hacer un apunte final justo que bueno que salió el tema de la historiografía y ya si hay cosas ñoños regresando a Trotsky y aquí a lo mejor me vuelvo a echar encima a mis amigos comunistas me vale ya me vale pues yo pienso que él fue un historiador él se dedicó a escribir mucho no solamente teoría sino historiografía y siendo que lo tenemos completamente sesgado y perdido porque puede ser bueno o mal historiador pero es una persona que vivió las cosas de primera mano ¿no? y claramente sus textos están cargados con resentimiento y con pues con sus ideas pero eso no le quita como su valor historiográfico y por ejemplo por ejemplo él tiene su historia de la revolución rusa que fue como uno de los primeros libros que yo metí sobre la revolución rusa incluso es tan viejo que dice gigante en gigante vendían libros de Trotsky ¿ok? sí yo tengo la bibliografía creo que antes de el sótano y Gandhi era este era buena ese libro está muy bonito yo nada más llegué hasta la parte de Kerensky creo que hablaba de Kerensky y hasta ya no lo leí completo pero bueno y por ejemplo esto es como más como un ensayo político pero también tiene algo de historiografía este está en dos partes pero tengo perdida la parte una no sé qué dice este por ejemplo esta es la revolución española que justamente habla como de toda la el estalinismo en España y cómo se van viviendo como procesos españoles claro pero leídos desde su perspectiva ¿no? entonces pues sí a pesar de que podemos verlo como un ensayo político pues también tiene una carga historiográfica muy interesante y siento que está muy 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 dejado de lado ¿no? o sea a lo mejor porque pues ya fue estudiado en el pasado y lo que sea pero la verdad yo he visto muy poco acerca de de crítica historiográfica hacia este hombre o citado como fuente primaria sí lo he visto un poco más pero pues no sé o sea que se está chido rescatarlo acá tengo parece que soy fan de Trotsky pero no tampoco bien es que no tampoco no 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 saca todos tus libros prosquistas yo así de que ay si tengo más este por ejemplo aquí está pues la revolución traicionada que va a ser como un súper clásico de la ardidez este pero que también tiene mucho mucha historiografía mucho de datos duros ¿no? así de cuántas personas había en el ejército qué hice yo qué hicieron los otros ¿no? entonces pues no sé yo pienso que ya nadie lea Trotsky pero está entretenido es otra misión es otra parte ajá sí o sea digo sin aferrarte sin aferrarte y no tienes que ser no tienes que ser Trotskista para leer a Trotsky y la historia la historia es donde la gente luego se rompe así como si que se rasgan las vestiduras ¿no? la historia es eso de que todo personaje rescatable todos los personajes tienen una historia particular ¿no? bueno Rius está uno por ejemplo cuando yo digo Salvador Dalí tiene un libro de cocina mucha gente no me lo cree hasta que lo ve Salvador nuevo no hombre Salvador Dalí el que está acá atrás el que tengo que ir atrás el del tiempo el del tiempo ¿qué es la cantina flash? no hombre ¿el tiempo? ¿qué es el tiempo? ¿ese? ¿quién fue ese pintó ese de los relojes ahí todos tirados? ese ahí está Citizen Nevada se llama se llama la persistencia de la memoria la pintura Citizen ¿sería tiempo? la verdad es que estuvo muy interesante esta plática estuvo muy entretenida como lo vieron conocimos a un gran personaje y bueno muchas gracias Rosa por esta exposición te agradecemos mucho este y bueno gracias por invitarme si claro y estás también por cierto estás invitado así en dos semanas vamos a grabar el de Lorca otro que se yo que tengo aquí al ladito porque lo admiro mucho al señor ¿qué nos contemplas? no hombre este que está aquí atrás está Fidel Castro ¿no? con el Che no si no si es Fidel que tú nos la digo y ahí arriba acá arriba sí aquí arriba pero aquí abajo este es don Ramón bueno y vas con celos no güey es una foto de Raúl exacto ahí salgo ahí pensé que era Tesla ya quisiera yo salir así yo quisiera ser como Lorca pero bueno sí entonces vamos a grabar este programa con motivo de un aniversario más de la desaparición curiosamente se dio el asesinato de Trotsky en agosto y también la desaparición se dio en agosto así que pues ahí te invito la verdad la verdad la verdad sí me gustaría porque yo estudio guerra civil española y todo eso entonces estaría para ya tenemos invitada ya tenemos invitada para el de Lorca el de Lorca ya está bueno pero para el siguiente capítulo les voy a tener una sorpresa con motivo de que es el capítulo 20 vamos a tener a un invitado ya revela aquí estará aquí estará ya revelala ya revelala no 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 eso se da ustedes lo van a ver el capítulo 20 y solamente gente que aguante carrilla ahí les va una pista gente que aguante carrilla y gente que no este bueno mejor nada más ahí gente que aguante aguante duro la el el sarcasmo el sarcasmo y el cotorreo y el cotorreo así porque si no no van a aguantar no van a aguantar pero bueno nos despedimos por esta ocasión gracias Rosa gracias 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 nos vemos entonces en la siguiente hasta luego por